...ha caído muy bien en Washington, en Washington DC, y que bueno, pues seguramente le hará mucho de qué hablar todavía en los próximos días. Mire, ayer el Consejo General del INE dio a conocer, y pongo atención, si usted nació en agosto o en septiembre, es muy probable que le toque ser funcionario de casilla y que esté en el próximo proceso electoral. Le agradezco mucho que nos tome la comunicación al maestro Jaime Rivera Vázquez, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Maestro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, me da mucho gusto saludarle, y le agradezco la oportunidad de dirigirme a su amplia audiencia. Al contrario, consejero, consejero, a ver, ¿cómo va a estar el tema? Y creo que es recurrente las dudas que le surgen al ciudadano, de bueno, yo nací en agosto o en septiembre, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el proceso de selección para los funcionarios de casilla? Por mandato de ley, desde hace ya muchos años, la selección de los ciudadanos que se harán cargo de encabezarlo en esa dirección de casilla, es decir, decidir y contar los votos, empieza por un sorteo. El sorteo tiene un sentido muy importante para la confianza de las elecciones, con su confiabilidad, y es que garantiza la imparcialidad. En otro tiempo, vamos, anterior a 1990, los procedimientos podían depender de una selección discrecional por parte de la autoridad electoral. Podían elegir a quien desearan o a quien les prefieran más confiables, como los vecinos encargados de recibir los votos. Por esto, podría despertar dudas sobre la mayor o menor cercanía que están los ciudadanos con el gobierno en turno. Por esa razón, se ha establecido algo que ya existía antes, pero que se reglamentó directamente a partir de 1990, una que se llama doble integración, doble sorteo. Se sortea primero el mes de nacimiento. Obviamente, el mes de nacimiento como punto de partida para seleccionar a los ciudadanos que podrían integrar a la mesa directiva de casilla, no puede tener ningún saldo político, claramente. Se toma el mes que sale sorteado y el que le sigue de manera inmediata. Es decir, agosto de septiembre. Es una manera que tenemos dos meses. En este caso, según el sorteo que realizó ayer en presencia del Consejo General, son los meses de agosto y septiembre. ¿Qué significa esto? Que a los ciudadanos que nacieron en este mes, hasta sumar el 13% de la lista nominal de la sección, quiere decir esto que a la mayoría de los que nacieron entre agosto y septiembre, les llegará una invitación para ser seleccionados, para ser capacitados y eventualmente seleccionados y designados para administrar la mesa, para administrar las casillas. Este porcentaje de... Es muy importante. Ajá, este porcentaje, ¿de cuántas personas estamos hablando con este porcentaje? El 13% de cada sección, de las personas que hayan nacido en febrero y septiembre... ¿En agosto y septiembre? Perdón, en agosto y septiembre. O sea, las personas que hayan nacido en agosto o septiembre, y hasta se vuelve a sortear y hasta completar el 13%. Ok. ¿Cuántas personas habrán nacido en agosto y septiembre de una sección? Es aproximadamente entre el 16% y el 17%, aproximadamente. Y en vez de ese 16% o 17% se vuelve a... casi, no más, para completar el 13% de la sección, es decir, como un 85% de los que hayan nacido en agosto o septiembre. Claro. Esto también es por sorteo. Es decir, los que reciban la invitación será porque nacieron entre esos meses y además presentaron sorteados dentro del 13% de la sección. Digamos que ese es el segundo sorteo que habría. Así es. ¿Ese cuándo va a ser, consejero? Ese lo hacen entre... Entre el mes de enero y febrero, se va a seleccionar, en la primera semana de febrero, se va a seleccionar un 13% de los ciudadanos de cada sección, los que hayan nacido entre esos dos meses. Correcto. Y a esto se les invita a capacitarse. Y a aquellos que se van capacitando, que son notificados y se van capacitando, todavía habrá un siguiente sorteo, cuando se sortean las letras del alfabeto. Ok. Para que aquellos, digamos que se necesitan 14 personas para integrar una mesa directiva de casilla. Sí. Y ya tenemos 30 personas capacitadas y aptas para hacerse cargo de la casilla. ¿Cómo se les selecciona? Que no sea al arbitrio del capacitador. Se sortea la letra del alfabeto y se sigue en orden, según la letra inicial del apetido de los ciudadanos, que ya están capacitados. De tal manera que se garantiza absoluta neutralidad. La transparencia neutral. Y que además, que si la mesa le integran cuatro o seis ciudadanos, en el caso de la casilla única, que están en la mesa directiva de casilla, como todos ellos llegaron ahí por una serie de sorteos, sería imposible que se pudieran poner de acuerdo para hacer algo indebido. Y ahí caemos en lo que dijo ayer el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, sobre la cadena de confianza del proceso electoral. Así es. Consejero... Todo el proceso electoral en México está basado en un procedimiento muy riguroso para cuidar la cadena de confianza. Consejero, pues entonces, los nacidos entre agosto y septiembre recibirán una invitación próximamente del INE para participar justamente en este proceso de 2021. Consejero, pues le agradezco mucho estos minutos y esta explicación para el curso informativo y para Capital 21. Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo me da mucho gusto saludarles. Que bueno que hay esta oportunidad. Al contrario, consejero, le agradezco mucho los comentarios y que estén... Y que tengan muy buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego, el consejero, el consejero, el maestro Jaime Rivera Vázquez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Vamos a una pausa, estamos escuchando la música.